Bueno, los invitamos a que se registren en la plataforma virtual para la Gran Feria Internacional de Café y Cacao que vamos a realizar en el Departamento del Mila. Esta feria va a ser todo un éxito, queremos que se acerquen y puedan disfrutar de toda la oferta académica que tenemos, de las ruedas de negocios que vamos a tener y de los concursos en café y cacao con los mejores de cera y con los mejores de la Federación Internacional de Cafeteros. Todos bienvenidos, no se les olvide, registrense y participen. Si no está en la IVA y no puede participar de manera presencial, inscríbase en la plataforma que nosotros les vamos a compartir para que puedan disfrutar de toda la oferta académica y de todas las actividades que hay en la Feria Internacional de Café y Cacao.